Bueno, Samuel habla de Madrid, yo estoy en Sevilla, este fin de semana pasado estuvimos los dos juntos allí en Madrid con motivo de un evento que había organizado Rankia, lo llamaron el Market Experience 2023 Rankia Fui para allá porque yo daba una pequeña charla el sábado de media horita y yo doy mi charla sobre la newsletter, que imagino que muchos de vosotros igual estáis suscritos hago una transcripción prácticamente literal de lo que fue mi charla, porque fue un poco sobre mi preparación que era en plan borrador, por lo que he hecho es ponerlo en un mejor, más bonito, y mandarla como artículo escrito y bueno, lo que hice básicamente fue hablar de Wyckoff de una manera muy sencillita porque no se podía profundizar en 20 minutos, media hora, era imposible quise hacer una, bueno, énfasis en la importancia de combinar Wyckoff con análisis fundamental ese fue un poco realmente el objetivo de mi charla, porque si solo nos quedamos con el volumen y con el precio y con la información de la técnica, podemos cometer muchos errores ponía el ejemplo de Arista, pero se podrían poner otros muchos, una empresa que igual está cayendo de una manera tendencial, muy agresiva, y empezamos a ver picos de volumen aumentando que si no tenemos ningún otro contexto de corte fundamental y solo miramos al gráfico podríamos pensar que están acumulando, cae el precio, aparecen unos volúmenes importantes y decimos, entonces están haciendo compras y esto se puede empezar a girar pero es posible que la empresa esté mal, y eso por mucha demanda que pueda estar entrando en esos momentos, pues está destinada a fracasar y también lo quise plantear desde el punto de vista macro, y yo creo que esto también es interesante es decir, desde la narrativa macro sabemos que hay un montón de variables que afectan a la economía y que afectan a los mercados entonces, bueno, un planteamiento de utilizar Wycox, es decir, bueno, yo voy a intentar analizar la realidad de lo que sucede en el mundo desde mi punto de vista y luego voy a ver el volumen que me dice, si de alguna manera está validando una narrativa u otra si yo, obviamente, puede haber información o datos que son positivos otros que son negativos, y muchas veces es difícil saber qué narrativa es la que va a ganar qué es lo que va a suceder, porque al final los inversores descuentan expectativas y los acontecimientos pueden cambiar, y esas expectativas igual hay que reorganizarlas entonces, unir esa comprensión de la información económica y luego unirlo con el volumen, yo creo que es una buena combinación y ahí hacía, básicamente, bueno, una especie de reflexión bueno, estamos en una situación macro de alta inflación parece que se está controlando un poco, al menos esa es un poco la sensación eso es lo que marcan los datos eso es lo que marcan los datos los bancos centrales han subido los tipos de interés de una manera muy rápida, muy agresiva y bueno, ahí está un poco el debate de si los pueden empezar a bajar en el corto plazo si los van a mantener durante el 2004-2025 con esa idea de que se vayan al 2% y bueno, todo eso ya empieza, son elementos que afectan a los mercados o a la renta variable, que yo lo ponía sobre todo desde la perspectiva de la renta variable aunque se podría hablar también de otras clases de activos puedes hacerlo desde la renta fija o de la renta fija, exactamente sin duda alguna y dije, bueno, como cosas negativas, pues puede ser esa subida de tipos con la inflación, por supuesto, subida de tipos que ya empieza a estrangular a bancos que pasó con, hace unos meses, con Silicon Valley Bank y todos estos americanos ha pasado ayer con WeWork, la empresa de co-working que se ha declarado en bancarrota por... bueno, se ha declarado en bancarrota no, el negocio en Estados Unidos parece que está en concursos de acreedores no la parte internacional, pero bueno, básicamente por un exceso de deuda que no ha podido refinanciar que tiene problemas y el negocio en sí es bastante malo siempre se dice que las crisis son periodos de purga donde aquellos negocios que no están bien dirigidos y no aportan valor pues pueden empezar a tener problemas y desaparecer bueno, pero luego también puede haber alguna narrativa favorable como decíamos, efectivamente la inflación parece que se está medio controlando en Estados Unidos el crecimiento sigue fuerte, el empleo bien aunque parece que se debilita un poquito las expectativas de beneficios empresariales siguen siendo buenas lo leía hoy mismo, que parece que siguen siendo buenas entonces ya más... a ver, aquí yo en la charla no me mojaba, no sesgaba el análisis yo simplemente decía, bueno, puede haber un par de narrativas tres o cuatro en función de la coyuntura económica pero hay diferentes elementos de información que tenemos que ver y el volumen nos puede ayudar a sesgar esa narrativa y de hecho, esto lo hilo ya y me gustaría preguntarte Samuel que con un debate que tuvimos en una clase hace un tiempo que tanto tú como un alumno eres relativamente pesimistas con la situación y yo era un poco más optimista yo no me mojaba en la charla, pero simplemente decía que era importante analizarlo y entenderlo